¿Qué es lo que hacemos allá en la radio? Y lo que nosotros hacemos en concreto es agarrar temas a la semana, diariamente, que tienen vínculo con el clima, los deportes hípicos, la localidad de Villancina y temas del mundo también, por ejemplo, cosas que pasan en el mundo, por ejemplo, dándole ejemplo las canciones nuevas o cosas así. Y bueno, eso es más o menos lo que hacemos, tratamos todavía de mejorar, tenemos un estudio medio humilde allá en nuestro liceo y bueno, este fue más o menos el equipo integrado que venimos a Cata con en voz a representar a la Villa. Bien. Por ejemplo, en el equipo, ¿quién es el conductor? El conductor es, en conjunto del profesor con Gabriel, son los que llevan a cabo el programa en sí con todo así. Y después estamos todos nosotros y más alumnos que hacemos en conjunto todo el equipo de producción. Bien. ¿Nos imaginamos un programa con panelistas, con movileros de alguna manera, tomando en cuenta la variedad de integrantes que tienen el grupo? Sí, sí, hay gente que en los recreos del liceo salimos a dar recorridos preguntándole a alumnos y todo, o sea, informaciones. Bien. Preguntando. ¿Y este material, dónde se puede escuchar? ¿Tienen algún podcast, tienen algún programa? Se puede escuchar por un link, que el que tiene el link lo puede escuchar, o si no, en nuestra cuenta de Instagram, que es radio-liceo-ancina, que está el link ahí, que se lo puede escuchar, o si no, cada vez que estamos en vivo hablando y transmitiendo en la radio, hacemos un vivo por Instagram. Bien. ¿Y la experiencia cómo es para ustedes? ¿Qué nos podés comentar? Y bueno, es linda, es linda sumergirse a esta nueva etapa, a este nuevo mundo, que puede abrir varias oportunidades. Y bueno, es impagable, o sea, es una gran oportunidad que hay que aprovechar. ¿Y cómo es la producción? ¿Lleva mucho tiempo armar un programa? Este, no, ya los gurises vienen trabajando con un tema a lo largo de la semana, nos juntamos los viernes y en base a ese tema vamos a ir trabajando en el programa. Profesor, ¿cuál es el objetivo de desarrollar este tipo de programas? ¿Mejorar el habla, la socialización, generar espacios para que se conozcan cosas de encina? Sí, además de todo eso, es trabajar en competencias, ¿no? Para que los alumnos aprendan a través de las competencias, que es otra de las modalidades de aprendizaje que hay. Y además dar a conocer un poco la villa, el lugar, las actividades que se realizan allá, que también se den a conocer para todos, no solamente al lugar de Encina, sino que, no solamente a la villa, sino que a todo el departamento, por lo menos, que se conozca un poco de la vida de la villa. Bien, este proyecto se extiende hasta fin de año y además el Liceo Encina, precisamente desde 2023, cumple 50 años, ¿no? Sí, la idea del proyecto es extenderse hasta fin de año, acompañando el año lectivo nuestro, que en realidad termina el 28 de febrero, pero las clases del taller van hasta fin de año. Y sí, este año estamos cumpliendo los 50 años, que hay un equipo trabajando en la divulgación de eso, que, bueno, después hará una conferencia de prensa que los compañeros traerán. Hasta Cuarimbú, Uruguay, bienvenidos, queridísimos oyentes de Paso La Posta, las voces de siempre. ¡Adelante, Piavito! Bueno, Gabriel, una vez más, un invitado muy especial, Gabriel. Sí, tenemos algunas ideas interesantes para este programa, como vos lo habías dicho. El en vivo que vamos a hacer, que se está transmitiendo ahora, ahora quiero ver a todos en el en vivo, ahora mismo. El en vivo de Instagram, seguinos, radio-liceo-ansigna, estamos en vivo.